¿Quién decía Hernán? Me llamó Agustín, me preguntó por lo que dijo Pampita. Me imagino que a vos te deben llegar algunas noticias allá también de lo que pasa acá. Oye, yo os sigo, Ángel. Yo sois mi fuente de información. De información. Y claro, genial. Yo sigo lo que dice Pía, lo que dice Taboada, lo que dice Yami. Taboada. Muy bien. Yo ya me enamoré de este. No, no, sí. No hay cosas una bomba. Te quiero. Acá están todas muertas. Te queremos acá en la Argentina. No, no. Es una sorpresa. Taboada estaba enamorada de Piquín, ya lo abandonó. No se escucha, me cuesta muchísimo escuchar. Sé que estás hablando Taboada, pero no sé lo que dice. A ver, Taboada, háblale. Ay, ¿cómo estás? La verdad, Lam, Los Ángeles de la Mañana. Gracias por estar ahí. Es un placer, pero sigo enamorada de Piquín. ¿Ah, sí? Sí. No lo puedo cambiar. Pero bueno, un ratito. Un ratito cada uno. Bueno, Taboada. Somos dos. Taboada, yo a ti, por el cariño que le tienes, si él quiere, te lo presto, pero solamente para un café, ¿vale? Ah, Agustín. Sí, el problema es que Hernán no quiere. No se aguanta más. Qué tacaño que saliste. Agustín, ¿puedo saber cómo se dicen en la intimidad? Tienen apodos, sobrenombres. Decí. Cuchi, puchi, cuchi. No, yo le digo agu, agu, cariño. Él me dice cari, decimos cari. Yo le digo mucho vida, pero porque esa expresión también aquí en España se utiliza muchísimo. Hablan tan lindo los españoles. Oye, vida, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Sí, hablan re lindo. No, no.